Vamos a hablar de premios hit y de todo lo concerniente al mundo del arte y el entretenimiento. Agradecido de todos ustedes que están ahí en compañía con nosotros a través de la magia del televisor VTV Canal 32 y aquellos que nos ven de aquel lado del charco en nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas digitales. Agradecido de Dios que nos permite respirar y hablar de todo lo que concierne al ámbito artístico local e internacional. Y de inmediato vamos a hablar de la comunicadora Karlyn Aquino. Ustedes saben que hace unos días se hizo viral con un video muy sensual y muy eróticos entre ella y DJ Adoni. Y es que ayer volvió Karlyn Aquino a hacerse viral en la entrega número 10 de premios hit 2024. Donde Karlyn Aquino, representador oficial de la décima entrega de premios hit celebrados la noche del jueves en Punta Cana, le tocó entregar la estatuilla personalmente al DJ Adoni, quien ganó como DJ del año 2024. Los comentarios se viralizaron y vamos a ver cuando DJ Adoni sube al escenario y todo lo que dijo Karlyn respecto a él. Gracias, gracias por este premio. Invité a este maestro que está aquí a Ale Sensation porque hace 13 años cuando yo empecé a ser DJ fue por inspiración de él y está aquí sentado al frente de mí. Para mí una inspiración a Ale Sensation, de verdad muchísimas gracias. Para DJ Adoni. Felicidades. Bueno, ahí estuvimos viendo cuando Karlyn lo mencionó, habló de todo lo que tiene que ver con la carrera artista de sus dotes como DJ y comenzó a desglosar y a hablar un poco cuando ella lo fue a presentar. Pero lo que me llama mucho la atención es que escribieron en las redes sociales uno que dijo que el productor o la productora de ese evento debería de irse para el infierno. Bueno, ¿por qué? Si Karlyn era la presentadora principal de los premios, pero ¿por qué lo pusieron directamente en el guión de que fuera Karlyn la que presentara a DJ Adoni como ganador, como DJ del año 2024 en Premios Hit Edición Número 10, celebrado anoche en Punta Cana, donde hubo un desroche de moda, de presentadores, de influencers y de presentadoras que estuvieron presentes en los Premios Hit 2024. Bueno, continuando con otra información, Mau y Ricky, Nati Natasha y Rake celebrarán o actuarán en los Premios Juventud 2024 a celebrarse el próximo 25 de este mes de julio en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, donde estos artistas se unen al elenco. Otros exponentes que también se unen al elenco son Omar Kouros, en la que se espera que sea la fiesta más hot del verano bajo el alma, bajo el lema Atrévete a más, aseguró la producción de Univision, quien es la cadena de televisión internacional de habla hispana más importante en los Estados Unidos, que se encargará de producir este evento, donde ya llevan varios años celebrando estos premios, donde Roberto Hernández, quien trabaja para El Gordo y La Flaca de la misma cadena ya mencionada, será uno de los hot y también nuestra querida Clarisa Molina, que será partícipe de estos premios internacionales a celebrarse el próximo 25 de este mes de junio del año en curso. También hay que decir que artistas dominicanos como Juan Luis Guerra, Prince Royce, Omega, Cardi B, entre otros artistas están nominados en estos premios. Nati y Natalia también formará parte de lo que serán los grandes nominados. Y hablando de premios hits, pasando una vez más a premios hits, una de las más nominadas fue en la noche con siete nominaciones y obtuvo los siete premios, fue Karol G, que estuvo nominada en los premios hits 2024. Continuando con más artistas, artistas ganadores de premios hits 2024. En esta premiación, como siempre, los dominicanos no se quedaron atrás y brillaron por ser nominados y también obtener sus premios, como es el salsero del año Gillo Zarante como salsero del año, artista también La Perversa, que se llevó su primer premio como Mejor Artista Urbano en la República Dominicana. Y por supuesto, el antes mencionado, que ya lo mencioné, DJ Adoni como DJ del año. La Perversa, ahí le estamos viendo que se fue en lágrimas, su primer premio. Vamos a ver el video de La Perversa cuando recibió el premio en Premios Hits 2024. ¡Ey! 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 ¡Hay un trato! ¡Hay un trato! ¡Sí! ¡Sí, Ana! ¡Sube! ¡Felicidades! Bueno, ella le agradeció a su padre y ella dijo que le agradecía a él porque él fue que la motivó al ámbito del canto. Pues con respecto a los presentadores, Karen Aquino, Isabel, esposa de DJ Adoni, Gaby De Sangles, Jenny Blanco, pues la insuperable Sandra Perrocal, Heidi Cruz, J1, Vitaly Sánchez, Verónica Batista y la venezolana residente en el país, María Luisa Molina, fueron los que llegaron a la alfombra verde de los premios Hits 2024. Otra vez vamos a ver si vemos algunos. No me gustó el vestido que llevó Verónica Batista porque apareció una tabla de chocolate. No voy a mencionar la marca porque después van a decir que yo lo que vine aquí a mencionar marca y no pagan porque la gerencia después me llama la atención. Pero Verónica apareció... ¡Mírala ahí! ¡Una tabla de chocolate! ¡Una tabla de chocolate! ¡Parecía Verónica Batista en los premios! ¡Míralo ahí! Pero antes de prepararlo, el chocolate, como cuando tú lo estás preparando, ¿verdad que sí producción? Cuando lo están preparando, que se está mezclando y todo eso. Eso es lo que parecía Verónica. Ella no encontró otro color de vestido que llevar en esos premios. ¡Ay! Pero me da mucha pena por mi amiga Verónica Batista. ¡Miren qué vestido! Realmente un chocolate cuando le están enviando. Usted sabe cuando usted va a un cumpleaños o a una boda que lo ponen en la recepción, que usted va llegando y ponen los... ¿Cómo que se llama? ¿Producción, Cintia? Los más melos que lo van enviando. ¡Miren la insuperable! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo estoy malo! ¿Y qué fue? Un ratón le mordió todo esto. ¡Ay! Pero insuperable parecía una loca. Mira cómo estaban dos ojos precisamente ahí y justamente ahí. O los ratones. Pasó un ratón por su casa. Mira, Gaby de San Carlos, tampoco me gustó. Parecía una cortina, no de baño, sino de la que tú pones como en la sala o de la que tú pones en las habitaciones, que tiene que ponerle otra cortina por encima para que tapa la claridad del sol. No puede ser. ¡Vámonos a la otra! Bueno, ¿y qué es lo que parecía? Jenny Blanco parece una sirena. Es lo que veo ahí, una sirena como que salió del mar y que andaba como buscando por qué agua coger, si agua oscura, perdón, si agua dulce o agua salada. Ahí está. No me gustó tampoco el vestido de Jenny Blanco. Vamos a ver. Caroline Aquino, me gustó mucho el vestido. Vamos a ver a J1. J1, pero qué... ¡Ay, pero Dios mío! Me gusta mucho la parte del pantalón, la chaqueta, como con esas cosas, pero la parte de la capa, pero ¿qué es lo que parecía? Él parecía el Capitán... ¿Capitán qué? ¿Cómo es? El Superman. El Superman, pero con un color khaki. Vamos a ver a... O beige. Vamos a ver a Caroline Aquino. ¿La tenemos ahí? Caroline Aquino, pero para mí... Espectacular. Para mí, uno de sus trajes, de los seis que utilizó Bella. Fue de Janina Zarese. Vamos a ver, pero de verdad me gustó mucho el estilismo de Caroline. Para mí, la mejor vestida, Caroline Aquino. Bueno, y póngame a mí ahí. Mira a Vitaly Sánchez, si me gustó Vitaly. Muy sencilla y elegante. Su rostro muy lindo, el estilismo también bonito. Pero yo creo que es Verónica Batista, que parecía una tabla de chocolate cuando la están preparando. Pónme a mí ahí y a Verónica también ahí. Ay, vérala ahí. Pero yo quedé malo. Una tabla, entonces ya como que se bronceó como las piernas con aceite de almendra o de oliva, o no sé si fue de coco, pero ella parecía... Mírala ya, en la mano que ella tiene así como en las orejas. Mira las zapatillas, todo. Es una tabla de chocolate que no puedo mencionar la marca, que eso le corresponde a Doña Consuelo. Pero mírala ahí, una tabla de chocolate cuando la están preparando. Brimi, yo creo que esa es la parte que tú te acabas. Verónica Batista, mal vestida en premios hit. La comparo con una tabla de chocolate cuando la están preparando en el proceso. Bueno, siguiendo en otra información, me voy al plano internacional precisamente para Puerto Rico para hablar de Daddy Yankee, este artista que protagoniza la nueva campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Y es que la compañía de Puerto Rico de Turismo, con la colaboración del reconocido reguetonero Daddy Yankee, pues lanzó su campaña promocional, Verano Infinito. La iniciativa de su marca, Voy Turiteando. Vamos a verlo ahí, podemos escuchar un poquito. Vamos a escuchar. Oye, aquí el verano es infinito. Hay miles de posibilidades. La aventura va de la playa a las montañas en el Cora de la Isla. Aquí esto está como para gozar. Turiteando diría a promover lo que es el turismo de Puerto Rico, de la Isla del Encanto o la Isla Caribeña, porque pertenece al Caribe. Y de verdad que queremos felicitar a esta compañía, pero por supuesto a nuestro querido Daddy Yankee, que apuesta siempre a lo bueno y más ahora que es un artista cristiano. Este hombre de verdad que me encanta, Daddy Yankee. Lo felicito por lo que está haciendo. Ahora sigue realizando contenido de calidad para todos sus seguidores, aportando para su país la Isla del Encanto Puerto Rico. Señores, y ya hasta aquí culminamos las informaciones del mundo del arte, del entretenimiento. Ahora quiero darles excelentes recomendaciones. Y es que usted quiere mantener una sonrisa perfecta como la mía, como la que yo tengo siempre hermosa, que es original la mía, es gracias a mi gente de Pérez Mejía Odontología Especializada. Pérez Mejía Odontología Especializada tiene un 15% de descuento en todos sus tratamientos de ortodoncia. Está ubicado en el Centro Médico Doctor Cruz Jiminyán, en el edificio nuevo, en el sexto piso, con los teléfonos que usted está viendo en pantalla, 809-565-1639 y 829-546-1639. O seguirlos en las redes sociales, es arroba Pérez Mejía Odontología, Pérez Mejía Odontología Especializada, porque en Pérez Mejía todos podemos sonreír. Señores, y luego nos vamos a donde mis amigos de Mejía Autoparts, Mejía Autoparts con repuestos americanos y japoneses, de las marcas que llegan aquí al país, calidad y confianza en sus repuestos. Y es que tienen todo un descuento de aceite. Usted lo compra, tenemos piezas originales, centro de servicios, baterías y lubricantes, autoadornos y demás servicios para todos sus vehículos. Mejía Autoparts, calidad y confianza en sus repuestos. Pues tenemos el teléfono 809-565-9445. Domingo Bautista, porque ya se acerca agosto, yo no soy diputado ni soy senador, pero trabajo con los funcionarios. Domingo va a apretar el mini, para yo ir el 16 de agosto de blanco entero, después que pase por Mejía Autoparts. Señores, nos vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos, seguimos con más contenido. ¿Venimos con qué? Con Omiel Ramírez, que tiene sus comentarios candentes, porque de verdad que él no tiene miedo. Señores, desearles a todos ustedes un bendecido y feliz fin de semana. El lunes nos reencontramos aquí en BTV. Artes y espectáculos, artes y espectáculos.